Vamos a ver, señores, el ayuntamiento de San Francisco de Macorís se estrenó ayer el nuevo bufete directivo. Yo me imagino que lo eligieron ayer, eligieron las cosas que iban a elegir. Sí. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice la información. Regidores del ayuntamiento de San Francisco de Macorís aprueban compra de nuevas unidades recolectoras de basura. En la primera sesión ordinaria de la nueva administración del ayuntamiento de San Francisco de Macorís celebrada ayer jueves, la sala capitular aprobó por unanimidad la adquisición de varias unidades nuevas recolectoras de basura. A solicitud del alcalde Alex Díaz, los regidores dieron el visto bueno para la compra de dos camiones y 12 unidades motocarretas destinadas a mejorar la eficiencia en la recolección de desechos sólidos en la ciudad. El alcalde Díaz destacó la importancia de estas medidas subrayando que son prioritarias para el funcionamiento adecuado de los servicios del departamento de Ornato y para garantizar la limpieza y el orden en la ciudad. El presidente de la sala capitular, Luis Gabriel Ventura, elogió la iniciativa del alcalde señalando que él y sus colegas regidores trabajarán de manera conjunta para mantener el orden y la limpieza en la ciudad cabecera del nordeste. Recordamos que desde hace dos gestiones pasadas, la recogida de basura en la ciudad fue contratada a la empresa recolectora de basura móvil soluciones ambientales, una empresa privada. Muy bien, ahí están las imágenes, ahí está el alcalde Díaz hablando, ¿verdad?, planteando su propuesta. Bueno, eso era algo que él hacía, él hizo en su anterior gestión, compró una motocarreta, que son los motores estos, y entonces eso recogía como la basura más pequeña, ¿verdad?, la que estaba tirada en la calle, que afeaba la ciudad, y por eso se mantuvo limpia la ciudad. Y algunos sectores de calles muy estrechas o callejones. También, cuando no podía entrar el camión, el camión de móvil soluciones, así es. Bien, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la aprobación hecha por regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para la compra de nuevas unidades recolectoras de basura? Ahí está, gano el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través del WhatsApp. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Señor. Hay que aclarar que el contrato con móvil soluciones es un contrato de residuos sólidos de origen doméstico. Entonces, aquellas empresas que tienen residuos sólidos y generan residuos sólidos, cartones, envases, y un sinnúmero de cosas. Y muchas cosas que los ciudadanos tiran en las calles, ya con el tema del barrido, entonces vienen disposiciones finales. Y ahí entra, entonces, la parte de la alcaldía que debe dar respuestas a esa empresa en materia de recolectarle los residuos que ellos generen y también mantener el pueblo barrido y que esa disposición de basura vaya a un destino. Entonces, era evidente que también había un desbalance en la cantidad de equipos necesarios. Faltaban hasta carretillas, faltaban hasta escobillones y también brigadas. ¿Y la motocarreta? Porque había dos o tres. Sí, en la motocarreta hay que mantener un taller constante. Porque el mantenimiento no es fácil y también el tipo de trabajo que se le da un trabajo duro. San Francisco de Macorís tiene muchos sectores que fueron hechos con invasiones de tierra, no fueron planificados. No, no, mal tramado. No fueron planificados y tienen muchos callejones. Y en esos callejones, pues, no es posible accesar con equipos pesados, con equipos más grandes. Y tienen que hacerse a través de equipos pequeños. Incluso, en una ocasión nosotros propusimos detener personas físicas con carretillas para que la pudieran disponer en un lugar específico. Y desde ahí, entonces, se la pudieran llevar o trasladar. Había, ahora en esta gestión pasada, había dos o tres personas con carretillas. Porque yo recuerdo que en la calle José Reyes, por ahí por la zona del Palacio de Justicia, iba siempre un señor con una carreta a recoger la basurita. Sí, hay una zona atrás del hospital que ahí hicimos un ejemplo para evitar que tiraran los residuos sólidos a la cañada. Y de ahí iba entonces el río Jaya, porque muchos usan o estaban usando las cañadas como destino final. Nosotros encontramos 17 vertederos improvisados aquella vez. Y hubo que hacer un trabajo muy largo. Pero veo que en esta primera sección parece que es un entrenamiento, ¿verdad? Y que ya se dispusieron las diferentes responsabilidades. Las comisiones de ingeniería, las comisiones jurídicas, las comisiones, parece que sí, porque para poder continuar con este proceso tienen que hacer eso primero. Bueno, fue un día arduo ayer de trabajo. Bueno, lo que auguramos es éxito. Y que vayan haciendo las cosas bien hechas, que le expliquen al pueblo también lo que están haciendo. Desde aquí hago público que hay algunos trabajadores de la parte de Ornato que se están quejando por el horario que se le ha extendido con el mismo salario. Entonces, esas cositas hay que reajustarlas, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y poner cada parte en su lugar. Esos reajustes son necesarios, son necesarios para hacer una buena gestión. Enhorabuena y que le auguramos a Alex Díaz, nuestro alcalde, una buena gestión junto con los regidores y todo el staff administrativo que tiene el Ayuntamiento Municipal. Bien, cómo no. Gracias, Julio. Miren, eso del horario, primero fue un dislate de la administración anterior, cambiarlo, porque el Ayuntamiento es administración pública y está sometido a las disposiciones de la administración pública, que hay un ministerio de administración pública y el horario oficial de la administración pública es a las 4 y 30. El Ayuntamiento me da la ganar y a mente lo cambió a las dos porque le dio la gana al síndico, a los regidores, al presidente de la sala, no sé a quién, pero lo cambiaron. Tienen que volver a su horario, porque independientemente de lo que sea, mucho o poco le están pagando un sueldo para que haga un horario. Yo lo que pienso es, como dice Julio, aquellos sueldos que sean muy poco, ¿cómo digo? De poco poder adquisitivo, que sean bajos. Que lo arreglen, pero en realidad lo de las 2 y media, lo de las 4 y media es el horario normal. ¿Se ve? O sea que por ese lado no hay, lo que debe haber es un acercamiento para arreglar los sueldos, sobre todo eso que no son, sueldos que no son ni siquiera compensatorios. Pero el horario tiene que ser, porque imagínate uno busca servicios, uno antes estaba que, ah, que son las 1 y media, no, ya esa gente no están ahí, o ya no están en trabajo porque se van a las 2. Pues yo recuerdo que cualquier cosa que a uno se le ocurriera, por ejemplo, ir a registrar, todo hay que registrarlo en el registro civil del ayuntamiento. Entonces eso nos creaba un problema, a los abogados sobre todo. Bien, por otro lado, lo de la basura. Mira, yo pienso que para evitar el hecho de que la gente tire basura, hay que ver si la recolección de basura, que va a ser móvil soluciones, con fines de trabajarla en la planta, tiene algún valor en términos económicos para quien genera la basura, ¿tú ves? Porque si tú le das valor a la basura, la gente deja de tirarla arriba. Claro, claro. Ya no se tira metal. Exacto, exactamente. Ni botella de vidrio. Exactamente, ¿por qué? Porque tienen un valor. Ahora, tú le das un valor al plástico, tú le das un valor a eso. Y óyeme, la gente, aunque no le pague en efectivo, pero tú le dices, bueno, tú tienes compensado el 40% del pago de los arbitrios que tú pagas generalmente. Tú me pagas los arbitrios. Yo te rebajo un 40%. Yo por poner un número. Sí, un ejemplo. Exacto. Yo te rebajo el 40%, pero yo te pago por las basuras que tú recopilas, que tú estás ofertando o dando. Y ese valor que tiene la basura, la gente, obviate, la gente va a dejar de botar basura. Sí. Porque nosotros tenemos que hacer algo en este país, la basura, señores. Pero nada más hay que ver las inundaciones en las redes, toda esa foto de la ciudad colonial, de la 27 de febrero en la capital. Usted ve que es un río de basura que va junto con el agua. Sí. Eso es señal de que nosotros botamos. Yo no sé si la gente recuerda que cuando estaba Alex Díaz en el periodo anterior, y creo que también lo hizo Siquio en el anterior periodo, pero limpiaban regularmente la calle Sánchez que se inundaba. ¿Te acuerdas? Sí, y los embornales también. Exacto. Y de ahí de la calle Sánchez, yo recuerdo que la Sánchez con Emilio Prudón, la rumba de arena era más alta que yo, que no soy un hombre chiquito. Entonces, en definitiva, yo pienso que hay que buscar una solución para el tema de la basura. Educar no es suficiente. La gente se mueve por intereses. Si a la basura que usted genera se le da un valor, usted va a dejar de tirarla en el basurero ni en el río, o en la cañada o donde sea. Usted la va a conservar porque eso tiene valor. Es lo que yo digo. No le dé cuarto. No le dé cuarto. Porque si no, entonces va a crear una situación. Pero dale beneficio. Redúcele. Que, por ejemplo, que tú no tengas que pagar la basura que se paga regularmente en el recibo de agua, creo que está todavía. Bueno, hay que buscar soluciones para evitar eso. Porque, mire, tenemos que llegar a una solución. Por lo menos, este es un país muy desordenado. Este es un país de la gente rumba abierta para cocotuces y tamboras. Esto es lo que es este país. Una chercha permanente. Pero, señores, ustedes vieron una foto que salieron del río Yuna, debajo del puente del río Yuna. Eso estaba así de gente. Se fue la gente de ahí. Creo que al día siguiente bajó Yuna. ¿Tú te imaginas que Yuna hubiese bajado unas horas antes? Hubiese pasado la misma tragedia que pasó en... O tal vez más grande. O tal vez más grande. Es una cosa increíble lo que es este país. Buenos días, Yerlian. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. A todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Adelante con el tema. Bueno. Interesante. Y qué bueno que tú hablabas del tema de la basura. Y hablabas de los plásticos y eso. El tema de la basura es un asunto... De la sociedad del plástico. De educación. Y yo acabo de enviar una... Para que entendamos dónde está el génesis del problema. Los plásticos entaponan los inbornales porque la gente lo tira a la calle. Y entonces yo creo que debemos utilizar lo que hicieron los bancos. ¿Qué hicieron los bancos? Cuando usted iba a un cajero, quizás mucha gente no se dio cuenta, pero ahora se va a dar cuenta cuando se lo expliquemos. Usted iba, ponía su tarjeta y el dinero salía primero. ¿Qué usted hacía? El objetivo suyo era el dinero. Cuando usted iba al cajero, usted cogía el dinero y se iba y dejaba la tarjeta. Ahí volvía el cajero y se tragaba la tarjeta y entonces era un problema. El banco o los bancos entendieron, ah, pero vamos a utilizar la psicología a esta gente. Vamos a darle primero la tarjeta y el cajero te va a gritar, hasta que no cojas la tarjeta, no te doy el dinero. Y entonces lo invirtieron. Por eso a nadie se le queda la tarjeta. A nadie se le queda la tarjeta. Señor, inteligencia, ciencia, estudiar el fenómeno. Yo envío una foto para que ustedes vean dónde comienza el problema. Miren eso. Esos son nuestros regidores en San Francisco. Ellos lo están haciendo, obviamente, porque todavía estamos muy atrasados. No hemos avanzado en esto. Ahí hay cuatro botellas plásticas. Te doy un dato. 387 mil millones de botellas fueron impresas en el 2022. Entonces, ¿qué resulta? Usted dirá, bueno. ¿Cuánto? Espérate, espérate, espérate. 387 mil millones. Nadie sabe que el día se va. Y usted dirá, bueno, en San Francisco no vamos a hacer la diferencia con no utilizar el plástico. Sí se hace la diferencia con no utilizar el plástico. Claro, claro. Se hace la diferencia. Yo estuve en el río Jaya hace unos días grabando, ¿verdad? La crecida del río. Y más que crecida por agua, era crecida por plástico. Y fondo. Eso es terrible. Lamentablemente. Entonces, yo creo que lo primero es educar. Y quiero enviarle un mensaje al señor alcalde. Para aportarte ahí, las instituciones públicas y aquellas privadas con más criterio, tienen, deben de ya no usar plástico. Nosotros estamos proponiendo, atención, se lo vamos a mandar por escrito, para que nos den, por lo menos, acuse de recibo al ayuntamiento y a las instituciones públicas, incluso también al Ministerio de Educación, que deberían hacerlo. Por ejemplo, el cambio, el uso de, cuando sea necesario utilizar un plato fond, es decir, un desechable, un plástico de un solo uso, entonces utilicen el que es de pulpa de papel, que se biodegrada. No utilicen el fond. Si van a usar un vaso, no utilicen el plástico, utilicen el de papel. Y si van a usar cucharas, no utilicen las cucharas plásticas, utilicen la de madera o las de semillas de aguacate, que nosotros somos los pioneros aquí en San Francisco trayendo eso. Y otro dato, el ayuntamiento adquiere con eso un plus, un punto que le da más prestigio en la administración. Entonces, en esta semana vamos, bueno, la semana próxima le vamos a depositar una comunicación al ayuntamiento para tratar de trabajar con esto. Porque, señores, miren, si no hay educación y si no hay motivación, porque las cosas tienen que convertirse en moda, para que las cosas funcionen tienen que convertirse en moda. Entonces, esto tenemos que promoverlo desde las instituciones. Y una sugerencia al honorable alcalde, Alex Díaz, se van a agotar los trabajadores. Porque yo le estoy dando seguimiento, miren, vienen y barren aquí, lo dejan impecable. Dos horas después está lleno de basura. Entonces, tenemos que identificar la causa generadora del problema. Si seguimos barriendo y barriendo y barriendo y barriendo y la gente tirando, entonces se van a agotar los pobres obreros. Entonces, tenemos que pensar, si no, y se cansan. Entonces, coño, da pique que tú vengas y limpies esto. Yo le envío una solución a los residuos sólidos. La avenida Eduardo, podemos montarle ahí, hacer un trabajito. La avenida Eduardo Cunhan la dejan impecable, la chapiaron, todo impecable. Dos horas después, el paquete de basura de nuevo. Entonces, tenemos que identificar quién es que está poniendo la basura y sancionarlo. Tenemos tres leyes, tres leyes que sancionan la colocación de basura en lugares así. Pero no lo aplicamos, tenemos que montarle una inteligencia y tenemos que sancionar. Primero advertir, educar y luego advertirle a la persona, mira, si lo vuelves a hacer, te vamos a someter a la justicia. Y si lo vas a hacer, entonces lo sometemos. Porque es que se van a cansar los pobres obreros que todos los días barriendo, barriendo, barriendo y la gente tirando y tirando, tirando. Entonces, tenemos que controlar esa parte. Recoger la basura, educar, pero aquel que insista en colocar la basura donde no va, entonces tenemos que sancionarlo. Si no, no vamos a avanzar. Bueno, así es. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerjan Fulvio. Amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días. Bien, adelante con el tema. Bueno, está, manos a la obra. Sí. Esa es la palabra. Se está trabajando. Del alcalde Alex Díaz, manos a la obra. Y definitivamente la infraestructura o equipamiento siempre ha sido una necesidad del ayuntamiento. Y espero que vaya acompañado del equipo que, luego que se hace la recogida, tenga el equipo de molino. El de... ¿El lavado? No, 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 el que es como una especie de cepillo. Ah, ya, 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 ya. Y se pueda alcanzar para la adecuación del tránsito, que hay calles principales de San Francisco, como es el caso de la 27, que cercano a la iglesia de San Martín, tiene el ancho que debió de continuar. ¿Tú te fijas? Antes la bienvenida, o ahí mismo, cuando tú entras de la bienvenida a la 27. Sí, qué ancho está ahí. Ese ancho fue el que debió de estar hasta el parque, pero nos fuimos echando. Y hoy no puede tener parqueo de ambos lados. O nos quedamos del lado izquierdo para que haya dos líneas. O del Palacio de Justicia hacia el parque no debe haber parqueo. Esa es mi opinión. Para que esté libre y sean las dos líneas de vehículos que bajen hasta el parque. Y desde el parque, el que va para la salida a Santo Domingo puede coger la Riva o la Castillo. Y el que va hacia la Caonabo, salida a Tenares, que siga. Pero no debe tener parqueos esa vía para descongestionar y darle fluidez al tránsito. Si no que son las vías alternas, aunque nos tome dejar el vehículo una esquina después, caminemos. Claro. Porque es que ya estamos... La gente no quiere caminar, la gente quiere parquearse en la oficina. Y entrar al local donde va, hacer su situación y montarse de nuevo. Pero no es posible. Entonces, qué bueno que tú tocaras... Pero van a Nueva York y caminan decenas de esquinas. Y el carro ni se sabe dónde lo pueden dejar. No sé qué somos, don Pedro. No, pues yo siempre he dicho. El dominicano es especialísimo. Y el Jan, el amable televidente. Basta con que tenga el viaje preparado con el vuelo y el pasaporte, camino al aeropuerto. Es un dominicano distinto. Sí. Distinto. Y si se desmontó en el aeropuerto Cibao, es un ciudadano suizo. Sí. Solamente con un ciudadano suizo, con excepción de aquellos que creen que se puede abordar un avión, salir de un país hacia otro país en condiciones precarias, como si estuviera desmontándose en Punta Cana, con un pantaloncito corto, chancleta, una media en chancleta. Bueno, pero a los foques se tiró una... Igualito a los foques, porque esta es una sociedad a los foques. Con la alcaldesa en un acto protocolar. En pantalones cortos. ¿Y en qué era? ¿En sandalias? Era... Una vaina, unos suecos. Sí, de los que se usan para levantarse, para usar en la casa. Sí, eso es una burla. Ah, bueno. Así no se viaja. Por más que usted crea, así no se viaja. Porque cuando sale un ciudadano hacia otro país, del dominicano, allá lo que dicen, mira lo que viene de República Dominicana. El ridículo lo hace usted. Y cuando vienen en sentido contrario. Igual. O sea, que es un... No, porque de allá que se ha aprendido eso. Sí, pero... Es que cuando el dominicano que viaja así, es porque viene de allá burlado, a los foques. De todas maneras, qué bueno que en estos momentos se estén tomando el toro por los cuernos para las necesidades del ayuntamiento poder abordar el tema de la basura. Pero, ojo, que he dicho yo siempre, la sociedad tiene que devolver ahora un comportamiento de... Eso hay que trabajar. Sí, eso hay que trabajar. Un comportamiento acorde al esfuerzo que está haciendo el alcalde. Porque por más alcalde que sea, no solamente los obreros, hasta el alcalde se puede cansar. No, de Dios. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, equipo. Verde, que te quiero ver. Y voy a apoyar la iniciativa de la... Adelante con el tema. Buenos días, Cifran. Claro que la ley. Miren... Buenos días, hermosa. Buenos días. Vamos a apostar a dos cosas. Ayer lo hablábamos y es al compromiso y uno de los roles fundamentales de las alcaldías, que es mantener las ciudades fuera de la contaminación, de la basura, la ciudad limpia, organizada y todo lo que tiene que ver con la higiene. Estas iniciativas deben de ir de la mano con otros aspectos, que es un trabajo de orientación, de educación, como en principio se hizo. Yo recuerdo que en Movil Soluciones, en principio del contrato, creó una campañita de uno o tres meses para orientar a la ciudadanía en los horarios, la forma en que debía de sacar la basura, no sacarla. Si ya el camión pasó, no vuelva y saque su funda de basura, por Dios. Es un asunto de compromiso ciudadano a raíz de una gestión que se entiende que quiere hacer un trabajo de limpieza importante. Y la manera de iniciar a demostrarlo es la compra de equipos que, según el alcalde y demás, entiende que se hacen precisos o que se hacen necesarios tenerlos para poder eficientizar la recolección de basura en San Francisco de Macorís. Eso del Estado Benefactor se debe acabar. ¿A qué refieres? No, que el Estado lo hace todo. Ahora, el Estado lo hace, pero espera tu momento. Ah, no, el régimen de consecuencias, definitivamente. Creo que podría ser un aspecto a tener en cuenta desde la alcaldía, el tema de las sanciones, de darle seguimiento, si es preciso poner en los puntos donde hay estas situaciones de focos de basura, donde hay una costumbre y una cultura y una falta de educación. Por ejemplo, la gente habla mucho de las riberas del Jaya, que sacan la basura afuera, pero siempre ha habido un tema que el camión no entra a las callecitas. Entonces, tienen que buscar la forma de solucionarlo. Porque yo entiendo que si se las recogieran en el frente, no salieran afuera. Porque ¿quién quiere estar cagando una funda de basura a una libertad? Y si se las recogen y las sacan, entonces no tienen excusa. No, ahí no. Lo puede sancionar. Yo estoy convencido. Hay personas, seres humanos, Franco Macorizano, que no soportan ni verla ahí en su frente. Yo prefiero salir de ahí y dejar en su frente que se vea como una tacita y la tiran. Le pagan. Pero ahí debe de entrar el rol a los delivery, a los que tienen camioncitos, le pagan. Los colmados a sus delivery lo mandan o mandan camioncitos a llevar la basura a otro lado. Pero eso pasaba mucho cuando había poca eficiencia. Se supone, muchachos, que esta es la partida donde nosotros debemos de poner orden en este sentido en San Francisco de Macoriz. Yo te voy a recoger la basura, yo te la voy a mantener limpia. Ahora, tú no me puedes hacer un foco de basura, de contaminación. Vamos a poner gente en las comunidades, no sé, algún tipo de acuerdo, algún tipo de reunión con los representantes o los principales representantes de las comunidades. Mire, nosotros queremos la ciudad limpia, como nos decía Lenín en las Guaranas, que la comunidad entera se le unió porque no cabía una basura más. Entonces es un trabajo de empoderamiento, de responsabilidad de ambas partes y de sanción, alcaldía y de sanciones, porque no tiene sentido. El puso, mire, el alcalde puso policías municipales sentados en los, donde hay, donde habían focos. Nosotros le manifestamos que esa no es la solución. ¿Por qué? Porque como ven que hay un policía ahí, se van a ir a otro lado. Entonces, ese policía, tal vez temprano, tú no vas a poder tenerlo ahí todo el tiempo. Entonces, lo que tienen que tener es montar la inteligencia a la gente, que la gente se sienta vigilado. Para que cuando piense que le va a colocar, entonces pueda ser investigado y que pueda ser sometido a la acción de la justicia.